Bueno gente que rock and roll, estamos ahorita en Misa, en el bello Francia Nos dirigimos hacia Monaco y nos espera un largo y loco viaje Y bienvenidos a un nuevo video Vean nada mas que moderno elevador Es muy porno eh Ahora ustedes se preguntaran que hacemos en Monaco, estamos en la Real World Sports Awards Que basicamente son los oscares de los deportistas, viajan de todo el mundo Y se juntan aqui para este super evento Ahora que sucede? Este evento se juntan muchos fondos que se donan a diferentes ONGs alrededor del mundo Que sustentan el deporte bro Para que todos los niños del mundo puedan hacer su deporte favorito Que duro, que divertido Ahora la pregunta que se harán es ¿Porque me invitaron? Yo tampoco lo se porque no hago deporte Buenos dias muchachones, calzones, ratones bro Estamos en Monaco, como ya lo habia mencionado como unas dos o tres veces en este video Hoy es el segundo dia que vamos a estar aqui Nos vamos a dirigir en este momento a una entrevista con ESPN Con un señor que se llama Fernando Nunca me habían entrevistado para ESPN Va a estar curioso Yo me sigo preguntando que hago aqui no? Ahora ustedes pueden pensar Juanpa que bonito clima Esta el sol brillando Estan unas palmeras Esta todo increible el cielo azul Pero hace muchesimo frío Es mas les voy a decir a cuantos grados estamos Bueno esta cosa dice 3 grados No se si lo pueden leer o no Pero hace mucho frio vamos adentro Estamos asi con Fer de ESPN me acaba de entrevistar A mi me recomendaron palmeros de un bajo y ESPN Exactamente Jugas padel Yo juego padel En ping pong En ping pong me gusta eh En ping pong te atiendo pero Esto es oficialmente una apuesta Claro Como creeria que vos sos capaz de ganar de aca el espullo Oye esperate Entonces es lo que eres bueno en ping pong Si Si jugamos a un partido De ping pong El que pierda se avienta al mar A este de aca Si Con nevada aca en un monaco Si Si Se raro Se acaba de atacar esto Entonces vamos a ping pong Que pierda se va a echar al mar Exacto Y Grabado Vamos Imagínate la abuelada Segundo Vamos Ok ya estamos aqui señoras y señoras Lareos world sports awards 2018 Mi contrincante ya esta calentando Vean nada mas He's getting in the zone Getting in the f***ing zone Entramos en calor o no? Entramos en calor Vale Me parece Lo mas Lo mas justo Estoy bien nervioso Estoy nervioso Ya de lo que calentamos me doy cuenta que si Si es bueno vaya Osea juega Si juega ping pong Entonces Me esta calentando el cabrón Vamos a ver que pasa Me pongo el tricolor México Te traigo siempre Que mariachi loco quiere bailar Vamos a dejar la camiseta Oye tu camarógrafo me esta molestando eh Sacas Taco Esa es tu camarógrafo A 21 o no? A 21 o a 18 Opa Esta suelen tener Esta suelen tener una por partido 2-1 Con eso No 2-2 Error regala en Sensaki con tiempo Que nervios Ese saque lo estaba escondiendo 4-4 Juan Pablo que te pasa carajo Hello darkness my old friend 5-4 5-4 Esta preñido esto No? Mal saque Tiene que cruzar Tiene que cruzar Oye no lo hacía Juan Pong Bueno vamos que cruza el saque 5-5 o 6-5 6-5 6-5 papá Omae wa mou shindeiru NANI 8-6 8-6 346 minutos mas tarde 9-15 En el zone si ya se esta poniendo dificil 20-15 Estoy en punto de irme al agua Nooooo Hello darkness my old friend Estaba muy nervioso Ha sido maravilloso la verdad Que se siente? Fue un partido reñido El contrincante lo vi muy concentrado siempre En un saque espectacular Un obra de impresionante Si eso es lo que optaba Que? Es una combinacion de un ciudadano del mundo Vamos a cumplir aquella sentencia Que yo pacte con este hombre Al irme a esta mesa Ajá Y perder Así que Echarme al agua de Monaco En Unas temperaturas Bajo cero Si Cuando En 30 años no ha nevado aquí Nevo ayer Y nevo ayer Ahora que estoy diciendo No se si fue una buena decisión Señor mio Si se abre Opa Ojojojo Wow Me va a dar gripa 100% Te aseguro Poder poner hasta la rodilla Digamos No no hasta la cintura Clavado Y tengo que sacar un pescado con mi boca Pues a cumplir el reto Nada mas Se puede llegar ahí abajo Se puede llegar ahí Ahí esta Por allá Honestamente estoy desilusionado De mi mismo No lo puedo creer Siempre me ha gustado mucho el ping pong Y se me metió en la cabeza Se me metió en la cabeza Mala ejecución Incluso ahora Por suvidez Me toca pagar Algunos centímetros mas tarde Espérate Una toalla no? Mira justamente el destino Me trajo Ah no 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 Pero funciona Ah no 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 El de seguridad Mira no Seguridad? Ya le voy a fijar Creo que nunca me he metido en agua tan fria En mi vida No, no Ya tengo un punto de referencia Ok Es para los clientes VIP ¿Vos no haces VIP? ¿VIP? Si Ok Ya tenemos las toallas Cuidas tu salud Entre mas se acerque el momento Mas pienso en lo mal que lo hice Ah cool Tres camaras Presión Voy a quitar la chamara Para que esta así No se moje Ok ¿Clavado? ¿Clavado? Clavado Ok señoras Esto es lo que sucede Cuando empiezas a hacer un porqué El ping pong en Monaco En este momento podemos observar como Juanpa intenta salir del agua y se apoya con su brazo derecho y con el brazo izquierdo intenta tomar el otro barandal que no existe Ok 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 ¿Cuanto? ¿Fria? ¿Frojito? Ok ¿Del 1 al 10? Eh, 10 ¿Si? 10, 10 Suscribete para mas videos Dios mio Descripción del agua Fría Fría Si te voy a gustar? Si te voy a gustar un adjetivo seria frio Si te voy a gustar un adjetivo seria frio Al subvergirte es como una ola Una ola literalmente De congelamiento Pero creo que el efecto post Post mar Es el mas doloroso Ya ahorita las piernas Eh Vamonos Perdió el ping pong Y cumplió la apuesta la verdad Mi respeto Bien Bien Ahorita las piernas La derecha ya no la siento La derecha ya Bueno Queda muy mal Pero bueno Yo estaba nervioso No quería perder La perna derecha ya no funciona Eso me habría tocado Taran ta Taran ta Taran ta Taran Taran Espérate quiero ver la cara que ponen la del hotel Que no creia en chumas Unos momentos despues Como va todo ¿Bien? ¿Mal? Aquí va muy mal Todo bien Todo bien Todo bien ¿Youtuber? De hecho justamente esta saliendo ahorita en el video de Youtube Si ¿Cómo se llama? Eh Yo Juan Pablo Marta Estoy soltero Marta ¿Quieres saber que estaba haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Él jugó ping pong conmigo Y yo estoy muy bien Y lo jugué Y el bet fue Whoever loses Jumps into the mediterranea ¿Quién les jumped? ¿Quién les jumped? ¿Puedo hacer una foto rápida conmigo? ¿Qué haces? No, nadie va a decir ¡Quick! Porque es frío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedo hacer un bústano? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Esto es todo! ¡Déjame! Me voy a dar un regaderazo, un vaporcito sonarme porque ya me lo di de mocos por este frio Entonces nos vemos ya todos guapos y listos para la bella gala Wopa, ya listones, guapos, ratones, melocotones, listos para la familia roja Vamos Aquí en Monaco por ejemplo hay albercas adentro de un dom Hashtag Monaco Fambas rojas, es como evento familiar Primero es incomodón, ya después se pone chido Música Ya no, nada más la cantidad de nieve en Monaco What the fuck Trump si este es cambio climático entonces que es? Que es Trump? Es el equipador Suscribete Vaya no No quiero ser el presumido del grupo o intentar mostrar mi valentía Pero si esta nevando imagínense el agua La que me eche No? Hay un señor ahí pensando profundamente en la vida Música Y bueno muchachones ratones, melocotones, ese fue el video de la semana Aquí se acaba esta bella aventura y se acaba nevando en Monaco Que no ha nevado en 30 años y lo estamos viendo con nuestros propios ojos en este video de Youtube Cosas Virales siempre bro Suscríbanse si quieren, si quieren suscribirse entiende Vaya no quiero obligarte a nada que no quieras hacer bro Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo día Chao, velo Chau Chau